Sí a las medicinas y no a las refinerías y qué bueno que va a ganar Biden y que va a firmar de nuevo el pacto de París para que vía el T-MEC nos obliguen como nación a las energías verdes y no a las refinerías que hoy cuestan un dineral. Hoy Samuel García y los demás opositores a este gobierno están bailando de gusto porque dicen que va a ganar Biden. Sienten que estando como presidente este señor en Estados Unidos va a ser más fácil derrocar al presidente López Obrador, pues yo les quiero decir que están equivocados. Andrés Manuel López Obrador tiene el respeto de todo el mundo. Él sabe cómo tratar con estos señores. Si pudo tratar con el presidente Donald Trump, que nunca respetaba a nadie. No se nos olvida cómo insultaba a los mexicanos. Llega el presidente López Obrador y se calma Donald Trump. Así, de ese tamaño. Y es asombroso que este Samuel García suba a tribuna a mentir con tanta facilidad. Pero sube Américo Villarreal, un doctor de Morena, un senador de Morena, amigos y amigas, le da un calladón de boca. Porque Samuel García dice que los 33 mil millones de pesos del fondo de salud lo quiere el presidente López Obrador para la refinería de dos bocas. Es una mentira, amigos y amigas. Porque ya el presidente López Obrador firmó por adelantado para comprar esas vacunas para el COVID-19. Para que todos los mexicanos estén vacunados. Vamos a ir a estas dos intervenciones, una de Samuel García y otra de Américo Villarreal, senador de Morena. Se le concede el uso de la palabra al senador Samuel García Sepúlveda para hablar en contra del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Buenas tardes. El jueves pasado, votando ley de ingresos, me refería a que esta chicanada es completamente ilegal por tres motivos. No podía el Senado meter como un aprovechamiento los 33 mil millones de pesos que hoy van a quitarle a salud y meterlos en la carátula de la ley de ingresos. Pero además que el Senado no es competente para agregar y adicionar temas que no se vieron en la Cámara de Diputados. Por eso no tengo duda que este dictamen se les va a caer y va a ser declarado inconstitucional. Pero hoy quiero tomar mis cuatro minutos restantes para hablar del fondo, de la insensibilidad. Créanme que quienes estamos en esta lucha del cáncer de niños, niñas y adultos, ya estamos hartos y cansados de andar presentando amparos, estamos hartos de andar en manifestaciones, de andar pidiendo donativos, porque miles de niños hoy no tienen quimioterapias, no tienen la medicina que se ocupa para digerir ese medicamento. Y como decía la senadora Beltrones, mil novecientos muertes en este año, mil novecientos niños que no se les dio salud, su derecho humano a la vida, a la medicina. Y hoy quieren que confiemos en ustedes y les demos a fondo perdido, porque la iniciativa viene diciendo y otros conceptos, lo que ya estaba etiquetado para VIH, para padecimientos graves, para cáncer de niños y niñas. No lo podemos permitir, ¿por qué? Por la sencilla razón de que este gobierno, muchos creemos que está tirando el dinero en refinerías. ¿Cómo es posible que le vas a quitar 33 mil millones de pesos a salud y le vas a invertir 12 mil millones a dos bocas, 12 mil millones de dólares, 240 mil millones de dólares a la laguna de dos bocas y quitarle 33 mil a nuestros niños? No es sensible, es un huachicoleo, pero no de combustible, de dinero a la salud. Es ilegal, inconstitucional, insensible. Hoy, contando los muertos de Nuevo León por no tener quimios, tenemos 10 adultos y 6 niños. ¿Cómo votas a favor un dictamen que tenía etiquetado el dinero a quimioterapias y a VIH para hacerlo discrecional? No se puede, señores, no es de partido, no es que seamos diferentes o iguales, es que somos seres humanos y tenemos que darle su derecho a la vida y a la salud. No lo dice Samuel García, la ONU y la OMS acaban de decretar que lo que pasa en México es una tragedia por el desabasto de las medicinas. La OMS, que México hoy es caso de tragedia porque no hay medicamentos en los hospitales. Esto no es COVID, es una enfermedad ya muy vieja, que no se ha atendido bien, pero hoy 2019 y 2020 se maneja mucho peor. Y quiero, por último, decirles que no hay voto de confianza, porque lo mismo nos dijeron del Insabi y nos quitaron 40 mil millones y no hay resultados. No nos pidan el voto ahora para quitarnos 33 mil más que van a ir a tirarse a refinerías, a transísmicos y obviamente a programas asistenciales que no tienen nada que ver con salud. Por eso cierro diciendo, sí a las medicinas y no a las refinerías. Y qué bueno que va a ganar Biden y que va a firmar de nuevo el pacto de París para que vía el T-MEC nos obliguen como nación a las energías verdes y no a las refinerías que hoy cuestan un dineral. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al senador Américo Villarreal del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Creo que primero que nada nos tenemos que situar cuál es la situación de la discusión. No es una situación ahorita de ingresos que ya fue aprobado y que ahí sí hubo un monto y una aprobación por este pleno por incorporar a la ley de ingresos estos 33 mil millones de pesos. También creo que no es el motivo de la presente discusión el hablar de la refinación o de de las energías limpias, sino centrarnos en cómo debemos de manejar en forma correcta y oportuna el recurso económico que tiene nuestro país. Y en este momento un recurso que se ha venido acumulando durante los últimos 10 años, llegando a tener más de 100 mil millones de pesos en los gastos catastróficos, porque se dio esta acumulación porque no se estaba empleando correctamente para atender los gastos catastróficos. En la clasificación que se hacía en los gastos catastróficos y la forma en que se disponía de ellos, si estaba considerado y presupuestado con este fin. Entonces, ¿cómo fue que en estos últimos años se hayan juntado ahí más de 100 mil millones de pesos con las necesidades de atención en la salud que tiene nuestra nación? ¿Qué preferimos? ¿Que esté acumulado y lo tengamos en un fondo bancario y que esté dando redimientos a los fideicomitentes? ¿O que esté siendo empleado correcta y eficientemente en la atención de las oportunidades que demanda nuestra nación expresamente en la situación de la salud? Aquí se mencionan y se dicen a veces situaciones mitómanas que faltan a la verdad y que lo dicen con tal certeza y seguridad como el de estar diciendo que la muerte y los indicadores de letalidad por los padecimientos oncológicos son debidos al último año y que se tienen estas mil 900 muertes. Me gustaría que analizáramos la situación de cada uno de esos pacientes en las condiciones del momento en que se diagnosticaron, tardíamente porque nos hacían falta equipos de diagnóstico oportuno y también la oportunidad de tener los medicamentos y los insumos necesarios para su atención. Ah, pero teníamos dinero en el banco. Pues ¿qué hacemos con ese dinero en el banco? Hay que mejorar esas circunstancias de la oportunidad de atención. Salve decir que en forma global y como humanos y que es ahora una de las terceras causas de muerte, los problemas oncológicos, lamentablemente en nuestro país, por la forma tardía en que todavía los estamos diagnosticando, se mueren más del 47 por ciento. Y eso no es debido a cómo estamos o no administrando la situación de este fondo, que estamos queriendo ahorita proponer una nueva disposición para que lo hagamos de la mejor forma. Y podemos hacer con mucho gusto, en aras de después comentarlo directamente, en qué forma y a dónde se han direccionado esos 40 mil millones de pesos. Se mejoraron la capacidad de atención y la responsabilidad de atención de los institutos nacionales para la hospitalización en la situación de la atención de la defensa nacional, de la marina, que adecuó sus instalaciones para poder atender esta contingencia. Se le dio capacidad operativa al CONACYT y ahora sabemos que México produce sus propios ventiladores y que también ahí se destinó el recurso para tener monitores, rayos X, ventiladores. Hemos sabido de todos los insumos que llegaron de otras naciones a través del puente aéreo. La situación de los recursos humanos que han llegado a los institutos nacionales de salud y tenemos la información de los recursos humanos que han llegado a 29 entidades estatales para reforzar la capacidad y oportunidad de atención médica. Se ha garantizado la atención de los mexicanos con los hospitales, no hemos sido rebasados en la atención de camas hospitalarias, ni hemos sido rebasados en la oportunidad de la atención de camas de terapia intensiva y de ventiladores. Ahí están los 40 mil millones de pesos y todavía quedan, y quedan todavía en el fondo del Insabi para poderlos utilizar y direccionar correctamente. Así es que esto no es ninguna chicanada, la chicanada sería seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo y seguir acumulando los recursos económicos en un fondo de fideicomiso sin estarlos empleando en la salud directa de los mexicanos. Así es que nosotros tenemos la conciencia tranquila, porque no somos iguales y sabemos que vamos a apoyar y vamos a seguir con esta modificación de esta iniciativa en el proyecto de salud para los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, comparte la información porque es muy importante. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video. Amigos y amigas.